Sol, playa y arena. Desde Esmeraldas está Linda Morena. Soy Dayana Caicedo, pertenezco al Centro de Juventud de Esmeraldas y al primer programa juvenil, La Calle Habla. Actualmente estoy en un segmento llamado Te Cuento Qué y me auto-identifico como afrodescendiente. Escogí las palabras Esmeraldas Paz. Porque quisiera ver qué es lo que opinan otros medios de comunicación acerca de ese tema. Bueno, hubieron muchas palabras, pero la que más me llamó la atención fue guerrilla, ya que estaba entre las primeras y eso demuestra que muchos medios de comunicación han hablado acerca de ese tema. Bueno, pienso que se debe haber hablado de que han habido muchas guerras, que la guerrilla siempre está ahí o cuando las personas van para el norte de la provincia siempre se encuentran con ellos. Bueno, salía pueblo, salía afro. Bueno, pues opino que salieron esas palabras y no otras, ya que los que hacen estas noticias se encargan de buscar de manera exhaustiva y se han encargado de colocar estas mismas palabras. Pienso que la que debería estar es unidad, ya que Esmeraldas ante todo es un pueblo unido, siempre tratamos de salir adelante y nos interesamos en el bien común. Bueno, cultura, unidad, amor. Esmeraldas, paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!